¿Cómo se puede eficientar un crédito? ¿Qué es el Instituto del Emprendedor? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Instituto del Emprendedor? 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 si bien no venimos a ser los líderes y los que traemos todas las respuestas, sí queremos ser el pegamento que ayude a fortalecer este ecosistema emprendedor, que esos emprendedores que no saben de los programas de Banco Oaxaca los acerquemos, que a veces no tienen acceso a una computadora para hacer su programa de incubación en línea del Instituto Nacional del Emprendedor y a partir de ahí bajar apoyos también a fondo perdido que tiene el INADEM. En fin, distintos elementos que hay ahí, pero que los emprendedores lamentablemente no los están aprovechando. Pues a través de nosotros vamos a fortalecer ese ecosistema. O sea, tú les vas a dar formación técnica, formación administrativa, formación comercial, recursos... Bueno, yéndonos ya aterrizando un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir las líneas. Tenemos la atención a los emprendedores, también vamos a tener una parte de atención a empresarios, que ahorita le comento. En atención a emprendedores tenemos que irnos desde lo más básico. Las instituciones de educación superior son los semilleros de emprendedores, son los jóvenes que o bien buscan un empleo o van por la opción del autoempleo, generar un proyecto propio, un negocio propio. Entonces, esos jóvenes necesitan tener las herramientas necesarias para poder hacer un plan de negocios, para que a la hora de que les están hablando de tasas de rentabilidad, recuperación de la inversión, pues sepan de qué se les está hablando. Y lamentablemente, pues de repente ese es un idioma ajeno para los ingenieros, para los médicos que también son emprendedores. Por ahí tenemos el caso de Edgar y Biodent, que es un emprendedor social aquí en Oaxaca, y que si no les damos esas herramientas, pues no van a poder planear bien su emprendimiento. Entonces, primero, queremos con campamentos de emprendimiento, llevar cursos básicos de todas las herramientas que necesita un emprendedor, para que vayan acostumbrándose, conociendo el lenguaje de los planes de negocios. Esa sería nuestra primera línea. Por otro lado, vamos a formar una red oaxaqueña de incubadoras. ¿Cuál es el papel de las incubadoras? Identificar proyectos y la incubación consiste en acompañarlos en aspectos técnicos, financieros, de negocios, de mercadotecnia, de publicidad, de mercado, para que pueda entonces hacerse una planeación cuidadosa del negocio y no veamos estas estadísticas de, ok, se abrieron negocios, pero cerraron prematuramente. A ver, aquí yo veo en Oaxaca, en mi experiencia, que pones una taquería X en un punto, comienza a funcionar de forma adecuada, llegan tres y te ponen tres. Y entonces, lo que era un mercado potencial importante, se diluye y se truena y se pierde. Y eso mismo pasa con moneterías o con zapaterías, etcétera, porque la gente está buscando cosas que hacer, pero no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Y entonces las trata de copiar porque dice, a él le fue bien y a él le da igual. Y lo que pasa es que no tenemos los elementos técnicos para hacerlo. Ese es un punto muy importante y ahí el instituto, además de a través de la red de incubadoras, tendremos unos programas de asistencia técnica, de consultoría, podríamos decir, para que ayudemos a planear, para que ayudemos a tomar esas decisiones. Ok, es un buen ejemplo, ¿no? Las cafeterías de repente abro una y después ya son 10 al lado. Pues bueno, ayudemos a los emprendedores a tomar la decisión. Ese es el espacio idóneo o podemos buscar un espacio en donde efectivamente no haya competencia y vas a tener un mercado potencial mucho más grande. Ahora, para el emprendedor, pues es difícil acceder a esas asesorías porque tienen costo. Nosotros como instituto del emprendedor vamos a apoyarlos económicamente. El instituto no va a ser capaz de darle atención a todos los emprendedores, pero vamos a ser una red de asesores avalados por el instituto, especialistas además en distintos temas. Habrá quien necesite asesoría en publicidad, en mercadotecnia, en contabilidad, en fin, aspectos técnicos tal vez, en el sector agroalimentario. Por ejemplo, tenemos muchísimas empresas en Oaxaca de producción de salsas. De repente la salsa le sale roja, de repente le sale amarilla. Entonces hay como lugar producto. En fin, hay muchos temas y el emprendedor tal vez no tiene el dinero para poder contratar estas asesorías. Nosotros como Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad vamos a ayudarle con esos gastos. Vamos a compartir esos gastos para que pueda recibir asesoría y entonces, insisto, tengamos nuevos negocios, pero bien planeados. Negocios que no van a durar uno o dos años, negocios que van a durar muchos años, con potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque eso significa más empleos a futuro. Entonces, esa es otra de las líneas que vamos a tener. Una parte muy importante también dentro del sistema de apoyo es el acompañamiento. Hay recursos del INADEM, hay recursos de CONACYT, hay recursos de diversas fuentes, pero la información no fluye de manera como quisiéramos. Y de repente los emprendedores, los empresarios, no se enteran de todos esos programas, de todos esos apoyos que hay. Entonces, queremos ser ese canal, captar toda la información de los programas de apoyo que hay y hacerse la llegada a los emprendedores, pero ayudarles también en cómo van a aplicar. No solamente es decir, oye, aquí está esta convocatoria. Fíjate que tiene estos requisitos, estas características, ten cuidado acá. Ahí es donde los vamos a apoyar y vamos a hacer crecer la red junto con las universidades oaxaqueñas. A ver, Rodrigo, vamos a un corte. Muy bien. Y ahorita regresamos sobre el tema de la educación y el emprendedor. Claro que sí. ¿Te parece? Gracias. 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 Gracias.